El personal técnico del Distrito Educativo 0701 del municipio de Tenares realizó este jueves una parada cívica donde exigió mejores condiciones y respeto a la clase magisterial. Nosotros hoy estamos aquí con la única intención de demostrar que hay que manifestar respeto por la carrera docente. El personal técnico de este nuestro Distrito Educativo 0701 hoy se siente indignado por las medidas arbitrarias que desde el nivel central de educación se están tomando todas en detrimento de la clase magisterial. Así que estamos haciéndole un llamado a la sensatez, estamos haciendo un llamado a que sean más humanos. Estas personas son parte nuestra y han estado haciendo un trabajo. Por lo tanto no pueden de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia ser movidos de su puesto de trabajo. En cámara, Yurel González, NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.